Muy buenas amigas y amigas de internet, ¿qué tal estáis? Soy Evo García y os traigo mi segundo nivel de Super Mario Maker 2 Este es un poco distinto al primero Mientras que el primero era más lineal Este se basa más en la exploración Y un poco en conseguir los ítems necesarios para avanzar y saber dónde y cuándo usarlos Y bueno, puesto que es un nivel basado en la exploración y demás No quiero desvelaros demasiado Así que os dejo aquí el código Y para aquellos que necesitéis una pista o que simplemente no podáis jugarlo Aquí va un breve vídeo de cómo resolver el nivel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!